jajajaja es que le gusta pues a pancholín vamos a ver vale vamos a ver el s&p por allá se le mira la pura como las iguanas una pura cabecilla no como las iguanas y los qué pasó ese pez como el otro día qué dijiste y es de ahí es de ahí ese es de ahí vale como los que tengo yo viejo si no te dije que se me perdió el de ese color a no era un necesito en año nuevo trae uno de ese color yo sí viste azul marino parece así si me llevo hasta donde no más porque mire como los abuelos de antes es está bonito el que traes como el que tengo como que trae nomás que este tres bolsas de estas diferentes a ver tú tienes que llevarte un pantalocito acá por mal leigo bueno lo que tú te quieres poner nada para para el año nuevo ese parece p como 40 no si le quedo no no este si te queda fácil como no este 33 ah raza si le entra no si le entra también el pantalón vamos a ver qué nos llevamos ahorita vamos a ver cual cual agarran estos compas 32 por 31 no como 30 30 32 no este está más grande mira es muy ancha aquí no aquí caben dos pancholines aquí aquí está bonita la ropa no está tan clara no está chida viejo mira del color casi el que te digo que no encuentro pero era así de vestir no lo encuentro se me no lo encuentro tú crees ya lo busquen toda mi ropa este es 30 se ve bien así color me gusta otro se encuentra uno de mi talla me lo voy a llevar vale este es 30 ese te queda pancho otro te lo mides te lo mides a mí me puedes te agarré con la te agarré con la esa como es eso es todo no más que traigo la otra pues abajo no no pues que te lo está escalando no se ve chido güey la neta la neta se ve perrón y le da con el pantalón también con el pantalón sí hasta con los zapatitos vale ya está ya está ahorita checamos entonces o qué no güey mira acá viene este ¿cómo ves ese pe? es el mole aunque no lo creas aunque no lo creas creo que está chido güey acá abajo ya que me la quites no ya ya bañadito ya cañadito es ricardín eh 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 como ves si queda esto a mí me gusta pero está bonito está chida está chida te gusta andar sin pechoso no solo pero parece que anda como como bonito bien apretado y como te la pago tú cuando pasea me parece que era mi mamá aunque no le hace que se rompa la tinta me la quito enseño lo que traigo dijo aquel ¿tienes frío? ¿por qué? no sé no yo creo ya 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 quitándome la otra ya me queda más mejor no? ah sí mira oh no pues a ver a ver a ver nada más que de aquí voy a ajustarla yo necesitas recortarla ahí ¿no? sí nomás le descozo el botón el botoncillo y ahí mearon ¿qué es que no me la sé un viejo lobo del mar? lo voy en el carrito y ya viene ya ya traen ahí varias cosillas no no pues ahí está o sea ¿estás a seguir midiendo? no ya quedó me la voy a llevar esa está chida ahí va arregüe arregüeme ya ahorita no no ni una vez vámonos vámonos pues dale ¿sí te quedó ese pelo por ahí? ¿ah? ¿sí te quedó? mira tuyo vaso dale ¿no me la ves? ¿eres estramol también o qué? mira no ¿qué te ves? XXXL ¿no te puede? no por eso dale es mediana ¿me llaman? ¿qué te voy a creer con el ruso? todavía no estaba que entra un poquito de ahí ¿qué te levanta para dejar el ruso? todavía te entra y el pantalón todo se ve hasta que te pones un pantalón de vestir acá no yo estaba después del ciclo se dedica el pantrón ¿qué te voy a creer la burla de Puebla ¿qué te veas en el pantalón? está el 34 entonces me queda hay por decir que no me gano los 34 ahí está sale ¿qué sigue? ¿qué tal Pancho? hola sí mira ¿qué pasa ese pantalón Pacho es 30 30 por 30 es que la 30 por 32 estaba de aquí pero estaba bien largo en la playera en la playera pues es el mall hay que ir de smol a smol hay una smol que todavía viene más reducida hay una que viene todavía más como si fuera mediana ¿qué te queda el smol a ti? un smolito joder algo perrón oh ahí está vamos a ver cómo se funciona ahí está también es smol ahí está también es smol todavía acabamos todavía está hablando del smol no te va a quedar esa me dijo oye este también hace en perrito mira a ver mira si fue panzón pero no tanto fue ssp ya no vamos ya estuvimos aquí ya vamos bien soltivos yo se uno iba a agarrar nada pero lo parece que agarramos que ustedes ahora sí mi gente ahí estamos paquete el aspirante ahí estaban comentando por qué no les compras no va a decir ya es el sitio claro ya empezamos a comentar que no dejo hablar a ese pedo se en vivo acá o no tú se me quieres cuántas veces no le hemos dicho al güey lo vamos a poner ahí enfrente ya también están comentando que por qué no voy y le comparto todas las vacas así que por qué no les doy nada no tengo tiempo ya para contestar todos mis comentarios que me dejan ahí voy a ponerme a contestarles más porque ya hace falta ya hace falta comentar ahí también mi gente es que piensan que es fácil una página anda con todo ahí las borrillas pero saludos y bendiciones y vamos a seguir echándole más ganas y nos vemos este sabadito en el en Zacatecas de América Caño 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 vengan saludos para todos mi gente ánimo chupa y chupa ��